Hola familia, ¿cómo están? Estoy por aquí para decirte que ya casi llega el momento de que tú seas el o la ganadora de este iPhone 15. Sí, señores. Cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores, vamos a poder realizar la rifa, así que falta muy poquitico. Sigue dándole me gusta, activa la campana y suscríbete a mi canal de YouTube y muy pronto conocerás quién se llevará esta cajita. Atención, atención, atención. Esto no es una entrevista normal, es más una conversación entre amigos. Ayuda, me están obligando a decir esto. No me apaguen, por favor. Una de las conversaciones que yo más he deseado por muchísimas cosas, no solamente porque es una mujer sumamente talentosa, sino que nos conocemos hace varios años, hemos tenido la oportunidad de compartir en distintos escenarios, desde la parte de producción, la parte creativa, la parte del talento, una mujer muy completa. Y una de las cosas que yo creo que el público sabe, que ella es una mujer de armas tomar, pero en el buen sentido de la palabra, porque es muy decidida, muy enfocada, una mujer que no le tiene miedo al trabajo. Y yo me atrevería a decir que tiene esa fuerza que muchos deseamos en muchos momentos a la hora de decir lo que pensamos. Así que quiero que le den, por favor, un fuerte aplauso a Irina Peguero. ¡Guau! ¡Gracias! Mira, déjame decirte que yo también deseaba mucho estar aquí. ¡Qué choy! Una de las primeras veces que colaboramos fue con Omelette Radio. Con Manuel Medrano también hiciste varias cosas. Sí, pero antes de Manuel Medrano, yo fui una vez a tu programa, Omelette. Fui como dos veces de host. ¡Ay, Dios mío! Yo lo recuerdo. Fue una experiencia muy buena, muy hermosa para mí. Y sigo mucho tu trabajo. Sigo todo lo que haces. Eres una comunicadora que se puede emular. ¡Ay, muchas gracias! Tu trabajo ha sido muy limpio. Eres una mujer en un país que no es el tuyo. Y como quiera te has sabido destacar y has sabido hacer tu camino y tu nombre. Y eso es muy admirable. Te lo digo porque tengo mis padres en otros países. Y ser inmigrante en un país es algo de héroes, realmente. Muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Sobre todo porque yo siempre lo digo, solamente el que tiene un familiar inmigrante o el que ha tenido que emigrar entiende los procesos que se viven. Y que independientemente del amor y el cariño y el agradecimiento tan profundo que yo le tengo a esta tierra, que es República Dominicana, es complicado. Es complicado por un sinnúmero de factores. Si uno todos los días tiene esa ansiedad, ese tengo lejos a mi familia. ¿Qué es verdad? Sí. Sí. Ese abrazo que tú no tienes en el momento. Esos días especiales. Sí. Y también tratar de honrar y respetar mucho esta cultura y que me ha dado tantas oportunidades como lo es y lo fue Omelette Radio. Digo lo es porque Omelette ha sido indiscutiblemente una de las plataformas donde más personas tuve la oportunidad de conocer. Y que ojalá vuelva. Ay, tú. Ay, sí. Eso me lo han pedido tanto. Ay, tío. Pero que en estos tiempos, tú saber en aqueto digital se ha complicado tanto. Fíjate que hemos hablado fuera del aire. Y yo recuerdo que en Omelette, cuando yo empecé a hacer radio, como no existía nada digital, yo creo que era Facebook. Exacto. Uno, te lo juro que yo llegaba en pijama, en chacleta. Sí. No te estoy mintiendo. No, yo me acuerdo. Era una cosa. Era una comunidad. Sí. A mí me fascinaba muchísimo la radio antes de hacer televisión, porque yo siempre decía, con la televisión tú tienes que tener la imagen, que si el maquillaje, que vestirte. Y eso llama mucho la atención. Sí. Pero con la radio, tú tenías que enamorar a través de tu voz, a través de lo que tenías en tu cabeza. La gente no podía ponerle una imagen a eso, más que la que asumía por lo que estabas diciendo. Y eso era mágico. Ahora es un tema. No, y ahora es un tema porque ahora ese corte se replica, y se replica, se multiplica, y llega a no sé dónde. Pero bueno. Pero te quiero felicitar, porque en una época donde todos, y me incluyo, hemos tenido que meterle al bloque, tú has sido diferente. Y te has mantenido y sigues apostando a lo tuyo. Y creo que te ha funcionado, porque estás aquí, y me puse a hacer mi tarea, y vi los videos, y dije, Bárbaro, por unos invitados de lujo que la tiene aquí. O sea, que me siento muy honrada de estar aquí. Al contrario, para mí es un gusto, sobre todo cuando se trata de mujeres preparadas, y personas, como yo te decía al inicio, que no le tienen miedo al trabajo. Tú sabes, tú eres una mujer que, independientemente del carácter, como yo también tengo el mío, y que no estamos acostumbrados, ojo, a ver mujeres con carácter. Es un tema. O más allá del carácter, no estamos acostumbrados, entiendo yo, a ver a las mujeres con opiniones. Exacto, con opiniones. Y lo tildamos de carácter, o de un genio difícil. O de complicada, o de conflictiva. Porque éramos muy calladas. Las mujeres éramos muy sumisas. Veníamos de unos años, y esto no es un secreto para nadie, en donde preferíamos quedarnos calladas, que emitir una opinión de las que tenemos. Se mezclaba mucho tu ímpetu, o lo que tú decías, o tus opiniones, con lo que moralmente tú eras como mujer. O sea, si eres una mujer que no eres sumisa, que das tu opinión, de una vez lo ligan a lo moral. Pero oye, ¿y quién la patrocina? Sí, sí. Entiende. Entonces, también las críticas. No es lo mismo tú seguir, y decir sí a todo. Y ajá, qué lindo. Y ser diplomático, como hay muchos que han elegido ese camino, que también es muy difícil, que tú tener una opinión, y tú saber que tu opinión, puede que no guste. Sí, por eso es que yo, cuando te decía ahorita, meterle el bloque, yo hasta supiré y repiré, porque justamente, estábamos hablando de eso hace unos días, que todo tiene, nada en la vida es tan blanco ni tan negro, todo tiene sus matices. Así es. Independientemente de que quizás, yo no haga cierto tipo de trabajo, no quiere decir que lo irrespete, y que no le dé su valor. Para mí, el meterle al bloque, como ustedes lo hacen, es difícil. Claro. Y es una decisión que uno tiene que tomar. Uno tiene que ponerse un chaleco, de mucho antibalas, porque de allá para acá, eso se retorna, y es complicado. O sea, pero al final del día, gracias a Dios, si eso, y siempre lo he dicho, si el meterle al bloque va acompañado de preparación, está válido y bien aplaudido. Hay dos formas de meterle al bloque, hay una forma de meterle al bloque con cerebro, y con opiniones, y con premisas, y con eso, yo opino esto, y lo opino por tal cosa, y hay otra manera de desesperarse, y meterle al bloque, ofendiendo, y respetando, desvalorizando al ser humano, y poniéndolo en su mínima expresión, son cosas totalmente diferentes, que quien no lo entiende, se va en una, o se va con el amago, y piensa, ah, le están metiendo al bloque. Yo siempre he sido una mujer de opiniones muy fuertes, o sea, y he sido una mujer que desde el colegio, o sea, mis opiniones generalmente, no van con lo que piensa la mayoría, eso puede hacerme una mala persona, o una buena persona, pero yo como profesional, he decidido honrar eso, y decidir, ok, ¿qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser la diplomática, que le cae bien a todo el mundo, y que tiene todas las opiniones positivas, o tú quieres ser una persona que se sienta bien, con lo que dijo, lo piensa, lo vive, y es lo que verdaderamente cree. Correcto. Entonces, yo prefiero pagar el precio de eso. Ahora, también hay que reconocer, Irina, y tú me corregirás en esta parte, pero tú eres muy dura, muy buena en producción. Sí, me encanta. Tú tienes ese algo que no todos los talentos lo tienen. De hecho, yo conversaba con varias personas, y yo decía, es que Irina está en lo medio porque quiere, o sea, está frente a las cámaras, porque realmente el fuerte de ella, es una mujer con una visión muy clara, sabe lo que funciona. Deja más dinero. Deja muchísimo más dinero. Mi novio reciente me dice, baby, pero de verdad tú no quieres estar detrás de más. Deja más dinero, te deja dormir más en paz, te metes en menos problemas, Irina. Sí, ciertamente. Tú sabes, hay una vida un poco más tranquila, y verdaderamente tú te has dado muy buena en eso. Yo te he visto en múltiples eventos. Sí. Te he visto también acompañada de artistas. Ahorita comentaba la cercanía que tienes con Manuel Medrano, porque en varias ocasiones que vino a la República Dominicana, pues lo ha acompañado durante este proceso, tanto del Media Tour como un sin número de cosas que él ha hecho. O sea, tú no eres una figura que se sienta netamente hablar frente a un micrófono, sino que produces mucho contenido. Sí, a mí me gusta mucho la producción y fue un gusto adquirido en la universidad, gracias a Violeta Lockwood, que nunca se me va a olvidar, a mi maestra. Yo recuerdo que cuando entré a clase de producción audiovisual, yo le decía a la maestra, mire, yo estoy en esta clase porque está en el pensum. Y yo es delante de la cámara. Y ella me dijo, tienes que darme la oportunidad. Si vienes predispuesta a eso, no te va a gustar. Y recuerdo que la primera como tarea que nos puso era crear un cortometraje para participar en una competencia del Museo de la Resistencia, donde se destacaban las mujeres de nuestro país, que habían hecho resistencia a algo y que por esa resistencia, las mujeres tenían derechos. Y a mí me pareció tan interesante ese trabajo. Mira cómo me encantó. Y eso me dio mucho amor por la producción, porque descubrí que se me hace muy fácil gestionar cosas. El trabajo de la producción, uno de los trabajos de las producciones es abaratar los costos, conseguir cosas sin que necesariamente haya un presupuesto tan grande. Y a mí se me daba mucho eso. Y creo que se me daba mucho eso. Por el afán de trabajar y de ganarme mi puesto. Antes de ser comunicadora, yo iba, como tú dices, y donde tú me has visto, por ejemplo, We Entertainment, que fue la primera persona que me dio la oportunidad, bueno, César Suárez también, como producción. yo a Ivy le decía, ponme lo que sea, yo hasta seco sudor, yo lo que quiero es aprender. Y yo creo que ese deseo de aprender me hizo ir a donde mucha gente, que le trabajé mucho tiempo de gratis, o que me veían con esas ganas de trabajar, que luego, ya trabajando en producción full, yo los podía llamar y decir, mira, tengo esto. Claro, Irina, ven. Entonces, es un gusto adquirido, pero mi pasión realmente, lo que amo hacer por lo que he sacrificado a mi familia, todo, es la comunicación. Yo desde muy joven decía, yo quiero crear opinión pública. Y por eso también he decidido hacer muy fiel a lo que yo creo, porque no se tienen grandes opiniones de las personas que todos alababan. De hecho, se tiene grandes opiniones de la gente que hacía resistencia y que aunque todos dictaban algo, ellos con mucho respeto formulaban su punto. Me falta mucho por aprender, me falta mucho manejo. Hay cada rato que la pasión me hace quizá. Las emociones del momento. Las emociones del momento. Me falta muchísimo por aprender. Estoy muy cruda. Pero sí le tengo mucha fe a este oficio, a la comunicación, a poder a través de este micrófono dejar algo palpable para alguien. Tú sabes que me gusta mucho que mucha gente puede, y siempre lo digo, y una de las cosas que yo disfruto de estas conversaciones es conocer al ser humano y aprender de los procesos vividos. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día a través de la plataforma digital es muy fácil opinar de alguien. Es muy fácil ver un titular, más no la información completa y emitir el juicio y dar una opinión a través de Instagram. Aquí somos guionistas, aquí somos catastróficos, aquí imaginamos cosas. Es normal, porque de hecho el medio se presta para eso. Pero yo te aseguro que hay mucha gente que cree que quizás tú tuviste las cosas fáciles y no, y por eso es que a mí me gusta mucho hacer este hincapié. En los procesos que tú tuviste que vivir, cómo tú empezaste, cómo de participar en concursos de belleza, como ahorita hablábamos fuera del aire, lo que te dio a ti la disciplina, que es una de las cosas fundamentales en esta profesión y en todo en la vida, no nada más el talento, es tú ser disciplinado. Y fíjate cómo tú decías, yo goto en mi proceso de trabajar gratis cuando había que hacerlo. Muchas veces. Eres la persona, y lo dije fuera del aire, pero lo voy a decir aquí, de las mujeres y en general del arte más puntual y responsable que he conocido a lo largo de estos años. Y eso te ha llevado a donde estás. De estos inicios y de estos procesos, de aquella jovencita que participó en concursos de belleza desde los 16 años. Así es. Que hoy en día, este tremendo mujerón que para hacerle al lado no es fácil. Hace mucho tiempo. Decía que el tamaño 6 y 2 no son, Sí, 6 y 2. Ay, Dios mío. Bueno, los médicos dicen 6 y 3, pero siempre hay un tema. Yo soy 5'4 y eso alargando. Imagínate tú, eso alargando. No te rías que te estoy viendo. Eso es mi amor, poniéndole aquello taco para llegar al 5'4. Y aquí vamos a decir, ya tú sabes. ¿Cómo fueron esos inicios? Yo quisiera saber, ¿ustedes son cuánto? Tres hermanos, si no me equivoco. Sí, tres hermanos. Dos hombres y yo. Y tú eres la hembra. La hembra. Aunque yo me atrevería a decir que tú tienes una fuerza, que se nota que creciste entre los varones. Efectivamente. De hecho, en el colegio mi mamá no me dejaba salir con amiguitas. Si iban 5 amiguitas, y que vamos a salir, no, ya no puedes. Si iban 6 amiguitos, así vaya justo. Y ella siempre tenía la teoría de que en un grupo de 5 mujeres, o 4, cuando una no quiere hacer algo, hay las otras 3 que le están diciendo, no, 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 hazlo. Si tú no lo haces, yo no lo hago. Sin embargo, cuando es un grupo de hombres, los hombres te celan. Aunque no estén contigo, te celan. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero aunque tú seas amiga de un hombre, si te ve bloqueando algo, mírame el favor, cálmate, mira, ponte aquí. Y mi mamá siempre me crió, a mi mamá no le gustaban los compinches. Mi mamá decía, no, no, no. Y siempre yo tenía estos amigos, que eran los hijos de sus mejores amigas. Y siempre, mi crianza siempre fue con varones. De hecho, después, cuando ya yo me hacía más adulta, entonces ella estaba preocupada, porque entonces ella iba donde me decía, mi hija, pero todos los tomas de amigo, ¿qué te pasa? Y después, pero nada que ver, mi masculinidad viene porque me crié con mis hermanos, modo haciendo el topado, corriendo caballo, montando motores. Entonces luego crezco y... Juego de varones. Juego de varones totalmente, mi tamaño, juego de basquetbol. Yo he jugado todos los deportes, o sea, ellos intentaron ponerme en todos los deportes. Pero luego, mi mamá, en el afán de refinarme... Ahí llegaron los concursos. Ajá, mi mamá me dijo, que no, no, espérate, y me llevó al Missy Way Dominicana. Nunca se me va a olvidar. Mi mamá me compraba tenis rosado, y yo lo cambiaba con los bailarines, porque no me gustaban. Entonces ella dije, mire, esta niña se tiene que refinar. No me gustaba el maquillaje, no me gustaba peinarme, no me gustaban los vestidos. Totalmente irreverente para una niña. Uf, en el colegio usaban jumpas, y yo siempre le decía a mi mamá, no, es que yo quiero usar pantalones, porque es que yo juego en el patio, no me... Era una loquera. Entonces, en ese afán de refinarme, mi mamá me entra al Missy Way República Dominicana. Eso fue como en el 2009, por ahí. En el 2009, que la directora es Margaret Guerrero, que ahora se va a reactivar el concurso, y estoy muy feliz, y voy a ser parte de eso. Y yo recuerdo que gracias a Margaret tuve esa oportunidad, gané el concurso, hice mis primeros pininos en la televisión anyway. Entonces, en realidad, yo vengo de un sector salud, mi familia, o mi mamá tenía farmacias, tengo primos que son médicos, la mayoría de mis primos estudiaron medicina. Entonces, yo vine para Santo Domingo, y eso, como de los concursos de belleza y la televisión, quedó ahí como el hobby, porque eso es para gente que nada que ver, eso es un hobby, eso no te hacía una profesional para mi familia, y comienzo a estudiar medicina en Intec. Yo recuerdo que cuando comenzaron a entrarme las ideas de cambiar de carrera era cuando participé en el Ministro de Pública. Que eso te iba a decir, vamos al pasito, vamos al pasito, porque tú has hecho muchas cosas. Sí. Has hecho muchas cosas, y eres una mujer muy preparada, y has tenido que defenderte de muchas otras. Lo digo porque, fíjate tú cómo es la vida, o sea, una mujer, una niña, que se forja en un lugar de varones, de muchos amiguitos, también varones, luego entra a un concurso de belleza, tratan de cambiarle eso por completo, y al final del día también entra a estudiar medicina, pero tampoco es lo de ella. Tú has tenido que romper muchas veces y luchar por lo que tú verdaderamente quieres. Y fue difícil, porque yo recuerdo que antes de yo entrar a la medicina, como hice el Missy Way, todas mis tías, todo el mundo me decía, no, que tú no puedes ser médico, tú tienes que ser comunicadora, algo que tiene que ver con belleza. Y yo decía, no, es que eso es un hobby, yo no voy a hacer nada si no es pediatría, corazón abierto para niños, yo voy a ser cirujana pediátrica. Y todo el mundo me decía, es tu mamá que te está obligando a eso, es tu mamá. Y en verdad, mi mamá no me obligaba, mi mamá, claro, veía ese sueño en mí porque ella hizo farmacia, porque en su época hacer medicina era muy caro, entonces su mamá le dijo, mira, no puedo hacer medicina, puedo hacer farmacia. Entonces yo viví ese, ella vivía ese sueño a través de mí. Para mí fue muy difícil iniciar esa conversación de wow, creo que, y fue difícil porque yo participo en el Ministre Pública y yo comienzo a hacer casting en Telemicro, yo recuerdo que yo me iba al canal temprano con un look a simplemente sentarme, o sea, nadie me invita a ver, no, no, si falta alguien, estoy aquí. No, no, pero mira, cualquier cosa, estoy aquí y cosas así. O sea, que podemos decir que tú hiciste tu yuca, tú hiciste tu fila. Pero hasta el Ministre Pública, yo recuerdo que cuando yo participaba en el Ministre Pública porque ya para eso yo estudiaba medicina y mi mamá no estaba en eso porque era como que, oye, enfócate, enfócate. Y yo recuerdo, no me acuerdo dónde era que Magali estaba, pero yo me acuerdo que yo me le tiré a un sitio público y yo fui, hola, yo soy Irina Pagero, yo soy D-Way, yo quiero la banda D-Way, yo participé en el 2009. Wow, en el Miss D-Way. Y me le tiré y ese deseo vino porque aunque vine a estudiar medicina, Chris Poesan, que es quien era mi director en ese año, me seguía desde D-Way, desde el Miss D-Way y él duró un año y medio escribiéndome todos los días por Facebook, hola, te quiero conocer en persona, hola, tienes que participar en el Miss D-Way. Y yo, no, muchacha. Bueno, porque tú sabes, Irina, para nadie hay un secreto que mujeres altas, buena moza, la gente entiende que tienen que dedicarse o participar en concursos o ser modelo. Y que cuando yo gané el Miss D-Way me ponían en los foros. Claro. De verdad, señores, yo porque la edad hay cosas, pero a mí me comparaban con Amelia Vega. Yo fui a un programa de María Cela Álvarez y yo recuerdo que ella en vivo, no, pero es que esta es la Amelia Vega, no sé qué. Ya tú sabes, yo decía, wow, si yo paso tanto tiempo tomando todos estos trotes y casteando y haciendo esto y yo no paso tiempo estudiando, las quejas de mi mamá eran como que imagínate que tú estudias, tú pasas las materias y yo nunca te he visto estudiando. Imagínate que tú estudias. Imagínate que tú le pongas el empeño que verdaderamente debería de poner. Una hora al día, una hora al día que yo te ve abriendo una, una, una yo te pido. Yo dije, te digo que yo necesito hacer esto una profesión porque si yo paso tanta lucha con esto, imagínate que yo sea profesional en esto. Qué difícil tomar esta conversación, me imagino en tu caso, porque no quieres defraudar a tu mamá. Horrible, fue horrible. Porque cuando los padres y a todos nos pasa, porque yo incluso estudié psicología clínica y en esa época, estoy hablando de 2004, estudié psicología para locos, eso no daba para, eso hoy en día que está de moda y que tenemos coach y tenemos de todo y que gracias a Dios el tema de salud mental ha dado una apertura que normalicemos las conversaciones de ayuda, pero en mi época, pero en mi época mi mamá me decía y tú vas a estudiar eso, tú vas a morir. No, no, mi mamá me decía si tú lo que, mira, mi mamá y yo volvimos a hablarnos porque ella me dejó de hablar casi un año cuando me fui a medicina, me tuve que mudar en una pensión, o sea, una serie de cosas y yo recuerdo que la vez que hablamos fue porque una prima hermana mía que la amaba, era como de estas primas ejemplo a seguir que siempre era honorario, o sea, siempre era mejor en el curso, su noviecito era el primero que ella tuvo hasta su fallecimiento que en paz descanse y yo recuerdo que cuando ella tuvo un accidente que falleció, lamentablemente, no había pasado ni un mes de su graduación y yo recuerdo que mi mamá me llamó y mi mamá me dijo mira, si tú lo que quieres es ser linda, vamos a darle. Guau, impresionante. Si eso es lo que tú quieres, vamos a darle. ¿Por qué? Porque ella vio este ejemplo de esta muchacha. Fíjate como un momento tan difícil. Ay, no, fue horrible, de verdad, todavía, mira, han pasado tanto tiempo y todavía yo lloro cuando lo pienso. Y cuando tu mamá te hizo esa llamada, Erina, ¿cómo fue eso? Cuando mi mamá me hizo esa llamada y me dijo, mira, si tú lo que quieres es ser linda, tú tienes que ser la mejor en eso. Tienes que educarte, tú no puedes levantar, o sea, y todavía el día de hoy nosotros peleamos muchísimo porque cualquier cosa que ella ve, cuando pongo un huevo, cuando hablo mal, lo que sea, para eso fue. Es complicado, no, tú sabes, no lo asimila y todavía hace ni un año que yo soñaba con tener mi propio estudio y tú sabes, ella siempre decía, cuando tú te gradúes en medicina te voy a poner un consultorio y tú vas a ser la doctora y yo, oye, me hace como un año yo le dije a mi mamá y se lo eché en la cara y le reclamo y le dije, oye, yo pudiera tener mi propio estudio y mi propio negocio porque tú me ibas a poner un consultorio médico si yo fuese médico. Pero como lo que hice fue comunicación y eso a ti no te gusta, tú me suéltate en banda. Y como que estamos en esa conversación, en esa dinámica, en esa dinámica y ella como que se ofende, ¿cómo te atreves? Y yo, no, te lo digo para que tú sepas que estoy aquí. Si tú tuvieras a tu mamá ahora al frente, ¿qué tú le dirías? No, mira, yo creo que si yo tuviera a mi mamá al frente ahora, yo lo único que le pediría es, no sé si la fuerza o el entendimiento que es casi imposible del trabajo que yo hago porque hay muchas cosas en este trabajo que yo realizo que cuando ella lo ve a través de una pantalla, al ella no entenderlo, quizás ella se siente decepcionada del trabajo que hago o quizás se siente como que, guau, eso no es lo que yo formé. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué tanta gente dice eso de ti si eso no eres tú? Entonces quizás ese como poder de no veas las cosas de internet, nuestra realidad es diferente a la que tú ves ahí. Quizás eso yo se lo dijera o le dijera que todo lo que soy, esta interés, esta fuerza, esta capacidad de trabajo, el otro día Bolívar hizo un video y él respondía algo que le decían como que, ah, tú contrataste a Irina para muchas cosas y él decía, no, y es la realidad. Yo la contraté para una, pero cuando ella llegó había muchos vacíos y era una realidad y yo le dije a Bolívar, Bolívar, yo me gradué de esto, yo no solo soy talento, yo sé producir, yo sé crear contenido, yo te puedo llevar las redes que la comunidad había salido y yo le mandé ese video a mi mamá y yo le dije, todo eso es gracias a ti, aunque tú no te sientas orgullosa, aunque tú creas que mi trabajo es un disparate, el yo tener la capacidad de adaptarme a diferentes cosas, de hecho hasta aguantar que digan cosas que no son o lo que sea, es gracias a esa fuerza y esa independencia que tú me diste, es gracias a que cuando yo era una niña tú entrabas aplaudiendo a las 7 de la mañana, hasta el día aquí todo el mundo tiene que trabajar, muchas cosas que yo soy en este país se las debo a ella, muchos fracasos que yo me he evitado se los debo a ella, entonces quizás ella no se siente como que este el mejor trabajo del mundo, pero yo se lo debo a ella, aunque ella quizás lo que quisiera fuera tener una médico, yo le debo todo lo que yo soy a ella. Tú sabes que yo estoy segura que tu mamá está orgullosa de ti, de verdad te lo digo, estoy segura, yo creo que quizás los padres tratan de evitarnos sufrimiento, tratan de evitarnos dolores y procesos porque esta profesión, en toda la profesión hay dificultades, pero en esta, al ser tan pública, es mucho más rudo porque no es lo mismo como digo yo llorar solo que tener que tú tragar muchas veces en seco, uno no puede salir todos los días a desmentir una noticia, yo quisiera ser como modo carobrito, la villana, o sea yo quisiera, de verdad, yo quisiera gozarme y ser realmente lo que la gente a veces piensa. Yo te voy a decir algo. Como monetizar eso y así. Yo te aseguro que para caro tampoco ha sido fácil, lo que pasa es que ya uno quizás asume y ya dice hay que tirar para adelante porque no voy a lograr de que la gente entienda la verdad porque, ¿sabes lo que pasa? Tantas veces decimos una mentira que se convierte en verdad y hay gente y el poder de la mente, yo siempre hago este hincapié, es tan fuerte que por más que tú se lo expliques, la gente si tiene una verdad en su mente no la va a entender, no la va a procesar. Y eso nosotros ayudamos a eso. Te digo, ¿cómo ayudamos a eso? Ayudamos a eso porque los buenos, los que tienen la verdad, a veces, para no entrar en ese circo mediático, evitan opinar, pasar a explicar. tú me conoces, tú has trabajado conmigo, tú me has visto en diferentes escenarios, me has visto trabajar con diferentes personas y yo creo que lo que has visto de mí, nunca me he visto peleando ni faltándole respeto a nadie, creo, me puedes desmentir, pero quizás si tú estás en una entrevista y estás en un panel y le están metiendo al bloque conmigo, no es que tú quieres decir que yo soy eso, pero tú vas a decir, no, no, yo no me voy a meter ahí, o sea, quizás no va a hablar mal de mí, pero tampoco. Yo te entiendo lo que tú dices. Pero tampoco vas a decir, no, pero que esa no es la Irina que yo conozco porque yo trabajé con ella en tal sitio, tal sitio, tal sitio y eso no fue así. Y eso es quizás lo rudo del medio. Claro. Que fíjate tú cómo tenemos que a Irina que ha tenido que enfrentar muchas cosas, se ha ganado cada una de las plazas en las que está, en cada uno de los proyectos y cada uno de los programas. Yo te asegura que tú pones más de lo que le toca a un talento porque eso sí me ha tocado verte hacerlo y eso tengo que reconocerlo. Pero fíjate que también en silencio has tenido que luchar al doble porque también tienes una familia que tienes que demostrarle de que ese sueño que ellos tenían en que tú fueras una profesional tienes que demostrarles internamente de que realmente valió la pena que tú te dedicaras a esto y ese es el peso más grande con el que tú cargas. Yo me atrevería a decir que el peso más grande tuyo es decir, señores, vale la pena y que muchas veces quizás que cuando tú te quieres quitar no te quita por eso. No, y no solo eso porque la familia nuclear pero las tías, el tío, el abuelo que llama a mi mamá pero es que a mí me está llamando tanta gente y yo, wow, pero es que esa gente no te llama cuando yo me gané el premio de Impulsate Popular o cuando entré donde Hochi o cuando trabajé con Ingrid o cuando le produje, o sea, no te llaman cuando tengo algo que es verdaderamente bueno. Te llaman para la farándula porque están consumiendo farándulas. Porque eso es lo que lamentablemente como sociedad tenemos que revisarnos a qué le estamos poniendo atención. a qué le estamos poniendo. Tú decías justamente Ingrid, tú estuviste trabajando en la producción, si no me equivoco, de Mujeres al Borde. Sí, mi primera oportunidad así grande en producción y una de las más importantes que he tenido. Y yo me atrevería a decir que mucha gente entendió en un momento dado que tú ibas a formar parte full como el programa. Sí, que era lo que yo quería realmente. No, no, no. Siempre ha sido mis sueños. Ahorita yo vi que salió Bárbara y yo estaba diciendo ay Dios mío, pero será que le tiro a la mano. Te lo digo de corazón porque para muchos, vuelvo y te repito, independientemente de lo buena que eres en producción y ejecución de llevar a cabo los proyectos, para nadie es un secreto que eres muy buena comunicadora. ¿Qué tú entiendes que pasó que quizás esa plaza en ese momento no la ocupaste tú? Mira, yo en ese momento era muy nueva en el sentido de, antes de eso yo hice Delsa Núñez con Sabor y Picante Radio que es a quien yo considero mi mentora porque me ayudó mucho a crecer. Yo recuerdo que me dejaba hacer el programa. Me decía, tú puedes, yo te llamo por teléfono, no puedo llegar. Y me ayudó mucho. Pero luego entró donde Ingrid y yo iba primero como talento a cubrir cuando alguien faltaba. Como chica al borde. Y de verdad, yo vi que la plaza no se abría. Yo estaba en la universidad en ese momento, justamente estaba cursando ya casi la pasantía y yo recuerdo que la productora renunció un día que yo estaba ahí como talento. Y yo me acuerdo que yo de una vez le escribí, hola, doña Ingrid, usted sabe que yo estoy estudiando comunicación, justamente estoy en mi pasantía. Si usted puede o necesita a alguien, yo puedo ayudarle en la producción. Yo recuerdo que al principio ella me dijo, no, Irina, esto es mucho trabajo, es muy fuerte, tú no puedes, que no sé qué. Y luego, gracias a Gaby de Sangles que me había visto trabajar en las producciones de conciertos y de todo eso, Gaby le dijo, no, no, esa chamaquita la mete, pruébala para que tú veas. Y entonces ahí ella me volvió a hablar y me dijo, mira, Gaby me dijo que sí, que ya te he visto trabajar y me explicó la temática. Y ahí es que yo entro como productora. A lo mejor no estaba para mí, te voy a decir algo que yo aprendí en Mujeres al Borde, cuando yo estaba en Mujeres al Borde, yo era un talento que yo no tenía mi personalidad. Yo, obviamente, era muy frontal, como soy ahora, a veces hablo con Ingrid. Sí, porque ese eres tú. Ella misma me dice, pero es que yo no sé por qué la gente dice que tú le estás metiendo algo que sí en mi programa tú hacias lo mismo. Siempre yo he sido así, solo que ahora estoy en una plataforma que se viraliza más. Correcto. Y yo recuerdo que ella siempre me decía como que, mira, tienes que hablar mejor. O sea, no que ella me lo decía, sino que yo tengo esta personalidad que no era tan femenina, quizás, o tan... Tan sutil con algunas comentarios. Tan sutil como las mujeres. Exacto, como... Y mi mamá siempre me lo dice, pero es que tienes que hablar con los verbos, pero maníjate, yérguete. Pero es más llana. Ajá, yo soy muy llana. Pero independientemente de llana, era una mujer que cuando habla utiliza las palabras correctamente y se nota que era una mujer estudiada. No, 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 no. Pero hay que reconocerlo. Y ahí yo descubrí eso. Yo descubrí que yo trataba de ser como Ingrid, o trataba de ser como Gabi, porque yo era fanática de Gabi, o trataba de ser como Diana Philpo, y yo siempre estaba tratando de hacer esto. Y mis amigos y todo el mundo me decían, pero ¿por qué tú te metes en un personaje? Esa no eres tú. Esa no eres tú. Y cómo lo descubrí cuando llego al mismo golpe, que en el mismo golpe era un panel de hombres. Imagínate tú, Don Jochi, para empezar, a Ibermena. Llegué a Misaguas, porque me llevo bien con los varones, y yo me sentí, yo recuerdo que yo fui a promover un bazar digital que yo hice para la Pucamayma, y él me dijo que algo como fue súper sencillo, nunca se me olvidó, él me dijo como que ¿qué prenda de vestir tú no estás usando ahora en pandemia? Yo, bueno, Don Jochi, yo lo que no uso es Brasil, él y Panty, porque yo estoy en mi casa todo el día, pero así, yo le dije como que si eso causó que llamaron gente, quieto, y me comenzaron a invitar, y yo, wow, pero, y todo el mundo, tú ve ahí, sí, ahí, sí, así que tú eres, ese es mi pana, ese con lo que me crecí. Y mi mamá por otro lado, deja de hablar así, y pareces una loca, entonces yo era muy abierta de que sexualmente, porque yo soy una persona que soy, o sea, yo no tengo, porque tú no tienes mucho tabú, vamos a decirlo así, ese tabú, y ese manejo, o sea, para mí, las cosas que son de la gente, son de la gente, entonces yo recuerdo que con Jochi, yo decía, de que wow, pero esto me funciona, aquí yo soy yo, aquí, pero esto a lo mejor sí gusta. Y fíjate como después también llegaste, es temprano todavía, y ya después también se da la oportunidad de que hice el español. Así es. Entonces ya estamos en la misma casa de color visión. Así es. Una de las casas más 100% y espectacular, porque todo lo que se ve es familia, la verdad que tenemos el privilegio de estar en un canal en donde se respeta mucho el talento, donde se respeta mucho el trabajo y donde todavía yo siempre digo que uno siente que está en un telemundo, en una visión, porque los set de verdad se respetan. El primer canal, de hecho, el primer canal a color, ver todas esas cámaras, eso es historia. Yo decirte a ti de, obviamente estás en el mañanero, tú tienes muchos trabajos. ahora mismo, actualmente, estoy en este emprano todavía en el mañanero, porque tengo ahí, ¿cómo que se dice? Cuando tú no puedes estar en otro sitio. Exclusividad de radio. Y aquí se habla español. Y aquí se habla español. Puedo hacer televisión, pero en radio solo estoy en el mañanero. Y aquí existe exclusividad. Atención, Boli, cuando tú y yo comenzamos. no es una exclusividad, porque si tú dices una exclusividad, bueno, pero a mí me pagan muy bien en el mañanero y una de las condiciones de mi contrato para ese salario es que no puedo repetirme tanto. Y tiene sentido, porque estaba como en siete programas de radio hablando lo mismo en todos lados. Ahora, Irina, de estar en todos estos proyectos, obviamente estás acompañada de muchas figuras de peso. Así es. De, como yo digo, un buen dominicano, muchos sueñan y anilan con estar, primero, Jochi, el número uno en la radio. Eso nunca va a cambiar. Hay un antes y un después en la radio de la República Dominicana con Jochi Santos. Eso no lo podemos quitar. Y le gusta a la gente o no, en los libros de historia va a decir, Irina Peguero como parte de los que pasaron por Jochi Santos. Exactamente. ¿Qué tan difícil es trabajar en estos proyectos de paneles con tantas personas? Son muchas emociones. Son proyectos diarios, dos de ellos, independientemente, el de radio, el mismo golpe es diario y el mañanero es diario. pero ya yo no estoy en el mismo golpe. Yo paso del mismo golpe a este temprano todavía. Pero estuviste en proyectos diarios. sí, claro, claro. Que se mueven muchas emociones. que era diario también, televisión. Se mueven muchas emociones y todo el mundo busca sus cinco minutos, Irene. Así es. Te lo digo porque en Aquí Sabla Español son mucha gente también. Ahí tengo a mi querido René que lo quiero y lo adoro. Mabel. Yo casta. Yo casta Díaz. Caterin. Hay un gran elenco. Sí. Pero se da también que tú no te dejas. Te lo digo porque te he visto decir, a mí me importa, estos son mis cinco minutos y lo voy a aprovechar. Sí, 100%. ¿Qué tan difícil es separar de que eso cuando se apaguen las cámaras no afecte y no hay un Irina es complicada, mira cómo me responde, cómo se separan esas cosas y si Irina alguna vez se ha arrepentido de hacerlo públicamente y de no tener quizás esa inteligencia emocional. El manejo. El famoso manejo de lo hablamos fuera de las cámaras. Yo soy muy honesta cuando hablo. ¿Cómo te explico? Por ejemplo, en el caso del mismo golpe cuando trabajamos cuando yo trabajaba el mismo golpe. Para mí el mismo golpe fue una escuela. La sinergia que hay entre los talentos es muy bonita. Es un programa que no tiene farándula. Es un programa que es de humor. Honestamente, cada uno tenía una personalidad totalmente diferente como es ahora también porque eso es lo que busca siempre Don Jochi y nos llevamos muy bien. O sea, ahí yo nunca tuve de que quizás podíamos tener diferencia al aire pero eso se quedaba ahí. En el caso del mañanero, yo creo que ahora en esta etapa que estoy es una, según ellos mismos, es una de las etapas más cool porque nos llevamos todos muy bien. Cada quien va como a aportar lo que tiene que aportar pero no hay como que ningún como que celo o ego o nada de eso que quizás no sé si antes había pero ahora no es así. Ahora bien, antes de este equipo quizás se vieron cosas públicas con Juan Esteban lo que la gente no sabe que por eso yo digo yo veo a veces todos estos videos y yo digo señores, pero yo con un screenshot de Whatsapp le tumbo toda esa película lo que pasa es que no puedo hacer eso. ¿Por qué no, Irina? No puedo hacer eso porque todo lo que yo hago aunque me llene de ira y demás yo tengo que pensar que yo trabajo con personas como las que acabas de mencionar tú nunca has visto a Don Jochi Santos enseñando una conversación de Whatsapp o explicándose o esas cosas ni albermena ni nada de eso y aunque lo hago a cada rato y le meto al blog y doy mis opiniones honestamente yo sé que con las personas que yo trabajo eso no los representa a ellos entonces yo siento también que si yo enseño una conversación donde demuestra que tú y yo nunca peleamos y que tú y yo nos poníamos de acuerdo fuera del aire y que todo es una falacia quizás voy a quedar bien pero quizás también voy a quedar mal por lo que tú dijiste cuando alguien tiene una verdad que no te conoce no sabes quién tú eres y está asumiendo cosas sobre ti puede ver lo que sea y ya esa persona eligió creer algo entonces a quienes tengo que explicarme no necesitan explicación correcto y los que quieren explicación cuando se las dé no la van a creer además de que es un delito tú no puedes enseñar conversaciones pero además de eso yo trabajo con marcas entonces no es lo mismo que aunque la gente piense ella está haciendo farándula que si yo que no no yo tengo un segmento de farándula que si ponen una noticia yo hago una opinión de eso ahora tú tú eres comentarista de una noticia claro porque para eso es un panel nos pagan para eso ahora lo que tú nunca vas a ver mío es diciendo que tú eres un líder que fulana o sea yo no entro en lo personal de allá para acá si me responden de forma personal eso yo tampoco lo puedo controlar si tú pudieras decir algo de Juan Esteban ¿qué sería? mira yo creo que Juan Esteban es un tipo súper talentoso yo creo que es una persona que ha venido trabajándose desde muy joven y viene de muy pocas oportunidades y ha logrado todo lo que tiene según lo que él me ha contado a mí es una persona que tiene mucho talento es una persona que donde quiera que llega tiene mucha vibra es muy positivo siempre está feliz siempre está bailando estar alrededor de él de verdad es muy divertido es muy bien quizás lo único que yo pudiera decir de él que yo soy el tipo de persona que yo siempre yo puedo meterle al bloque pero yo no hablo mentira ni le meto al bloque y voy a ser específica el último video que él hizo aconsejándome yo y él estábamos hablando por Whatsapp y sus notas de voz eran totalmente diferentes a eso y yo digo como que wow pero si tú y yo hablábamos por Whatsapp te lastimó eso Irina no no me lastimó a mí pero quizás lastimó a mi madre que ve eso y no entiende mami eso es metiéndole al bloque él y yo nos llevamos bien entonces yo todavía no he podido despegar el tema emocional de mi familia y mi trabajo que es lo que la mayoría hace no me hable de eso no tengo que ver con eso ay tu mamá te va a ver que importa o sea esa parte esa sí te afecta sí te mueve sí me mueve mucho me mueve mucho cuando yo veo que mi mamá mi mamá es fanática por ejemplo de Amelia cóchale pero es que es mía o sea me duele porque ella no lo entiende pero fuera de eso yo entiendo que eso es un negocio y que él y yo nunca hemos tenido ningún tipo de problema y como te digo las conversaciones de él y yo por Whatsapp son muy diferentes a las que él vende públicamente tú trabajarías con él nuevamente claro mi amor trabajar con Juan Esteban es fácil es llevadero como te digo nosotros nos poníamos de acuerdo fuera del aire hacíamos una loquera di que al aire y después de eso manavite y tú no te preocupes que justamente eso es lo que después lo vuelve complicado cuando nosotros hacemos ese tipo de producciones donde fíjate tú como entre ustedes era algo real pero cuando él se fue de la plataforma lo usaron en tu contra porque ya seguimos con la mentira hacia los otros lugares sí pero en ese caso yo estoy comenzando a entender que cada quien trabaja con las herramientas que tiene yo no puedo de verdad no puedo seguir ofendiéndome porque tú uses esas herramientas para tu formato y para tu tipo de trabajo porque eso para eso es que te están pagando correcto entiende ya yo eso lo entendí ahora bien hay gente con Juan Esteban yo trabajaría no tengo problemas con eso porque no tengo problemas pero hay gente con la que sí yo no trabajaría no trabajaría porque vuelvo y te digo una cosa es tu material luego que hace farándula y demás y otra cosa es tu intentar lacerar mi economía con mi trabajo o lacerar mi dignidad o irrespetarme porque soy problemática para los que sobrepasan mis límites porque yo no paso los límites de nadie tú crees que ha sido muy rudo cuando te han hecho eso porque te han querido crear una campaña que puede afectarte en marcas en trabajos eso es lo que yo pensaba y por eso hacía mucha crisis lloraba y demás pero luego cuando me siento con mi agencia y veo cuánto me entra mensual y veo que trabajo con las marcas que trabajo bueno no las voy a mencionar aquí porque pero cuando veo las marcas con las que trabajo quienes me toman en cuenta cuando yo veo que las personas con Bolívar Valera Don Jochi Santos o sea la gente que ha trabajado conmigo realmente me tiene un respeto me llaman mira ahora estuve con Loren y Solano como parte de los embajadores de vida para la recolección de sangre o sea cuando yo me veo rodeada y veo cómo me trata la gente que de verdad me conoce la gente que de verdad me pauta entonces yo no me preocupo porque lo que me dice mi agencia mi amor la gente que está ahí comentando haciendo todo esto no la gente que te contrata yo te voy a mencionar algunos nombres tú me dices lo primero que te llega a la mente con una palabra si tú quieres Jochi Santos wow con una palabra maravilloso Ingrid Gómez una mujer al borde Isaura la más pico de oro la más inteligente René Castillo buen amigo buen compañero Yocasta Díaz magnífica Ivón Peralta Parandulera Manuel Medrano wow Impoluto Santiago Matías Innovación Luini Corporan Progreso Jessica Pereira Líder Amelia Alcántara Arriesgada arriesgada muy bien si se te dieran la oportunidad y te ofrecen porque tú has sido abierta a trabajar en muchos sitios tú sabes que hay una guerra entre los edificios yo no la termino de entender pero hay no debería pero hay pero está pero está bueno para mostrar un botón que fíjate como Juan Esteban justamente lo que estamos hablando uno de los tipos más talentos es muy bueno Juan Esteban excelente profesional como cuando uno se va de una plataforma las cosas como que giran yo como que no entiendo eso como que no entiendo está fuerte tú dijiste hace un momento que no trabajarías con cierta persona con quienes tú no trabajarías Irina que haría que Irina no acepte un trabajo una tiba tan joseadora como tú tan fajadora que está picando más que el sol de la dulce definitivamente ahora mismo yo tengo dos personas que no las voy a mencionar que son con las que yo no trabajaría jamás y que saben y están claros que donde yo pueda tampoco ellos van a estar no lo haría con ellos porque de verdad de verdad a mi mamá no le gustaría tú puedes darme las iniciales no 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 ¿con qué letra empieza don Beirina? no son gente que me han detractado muchas veces a nivel público y como te digo una cosa es tú hacer tu trabajo y otra cosa es tú llamar a la gente que me contrata diciéndole que para qué me va a contratar o inventar cosas entonces ya si tú si llegó a un punto donde mira si llegó a un punto donde mi mamá me diga si te veo con esa gente en una foto te descedero tomando en cuenta mi herencia yo no trabajaba y esas dos personas ya mi mamá la tiene yo necesito que te agarres esa copa yo te voy a hacer unas preguntas si la respuesta es sí tú te vas a dar un traquito ok yo voy a preguntar muchísimas cosas ok es verdad que se te ahogó un carro en el parqueo de RCC Media muerto dead el seguro te lo cubrió eso es cosas naturales mi amor mentira el seguro no cobre y cómo hiciste con lo del carro Irina bueno gracias a Dios el gobierno implementó una ayuda una ayuda y tú fuiste parte de esas ayudas yo califique yo mandé todas mis cosas y de hecho cuando fui que me estaban me dijeron pero tú necesitas eso yo mi amor yo soy una empleada igual que todo el mundo yo pago impuestos ah porque entendía que como tú trabajabas en lo medio tú no lo necesitabas tú sabes mi amor que tú tenías que depositar un montón de cosas tú tenías que yo tuve que ir al taller yo tuve que cotizar yo tuve que el seguro full todo mandarlo y aplicar para eso y después cuando yo fui que me vieron dije wow Irina pero y tú necesitar y yo ¿qué? yo soy empleada pero pudiste con esa ayuda sí pudiste no todo pero se arregló algo ahí ok ok es verdad que José Peguero es tu familia te ha jalado las orejas alguna vez José Peguero dije Irina por favor porque Peguero es fuerte me ha llamado Peguero es fuerte de un periodista bueno sí me ha llamado me ha llamado ok ok eso era que tú le pedí permiso antes de meterle al bloque primo ya por favor suéltame déjeme meterle al bloque con Kenny porque me va a dejar seguir aguantando es verdad que tú vives con tu novio ok él te toma muchas de las fotos que vemos super mega sexy en la playa y todo lo demás ok un buen novio tú cocina mucho esta pregunta me la puso Carlos el maquillista de ambas ay mi madre ay Carlos no te apures vamos a ver tú tienes dos perritos me dijo Carlos ok es verdad que él dice que tú te pareces al chiquito amigo tienes que preguntarse a quien diantres sí yo tengo dos perros ok yo tengo mi chih tzu creo que así se pronuncia que es la paz la elegancia la tranquilidad y yo tengo mi chihuahua que es insoportable no se calla se mueve ¿a cuál del otro te parece entonces? al chihuahua ok para yo saber ha sido intenso ok ok es verdad que tú trabajas con tu padre y que has sido una de las para la gente que desconoce tienen varias empresas tu familia pero que tú eres una de las fiestas fundamentales en cuanto y que tienes ese lazo tan bueno con tu papá laboral que la gente no lo conoce si es de hecho tenemos ahora un negocio en conjunto mi hermanito él y yo que es guaremate de tus antojos es un food truck en la Florida vamos ahora el 29 de junio con el equipo del mañanero para allá recolectar para útiles escolares y lo interesante de este food truck es que mi papá era farmacéutico y hacía farmacéutico igual que mi mamá aquí pero él fue el que me enseñó a cocinar y su sueño siempre era ser chef y yo recuerdo que cuando él decidió estudiar porque él se graduó en Estados Unidos de chef mi mamá tuvo una crisis porque mi mamá se fue a retirar y este hombre quiere estudiar y endeudarse en Estados Unidos con una carrera y yo le decía papi haga eso usted siempre vive haciendo lo que mami quiere gradúese y hoy tiene su sueño que chulo su trabajo de la vejez siempre era tener un food trucks o un restaurante ya comenzamos con el food trucks vamos a ver si después vuelve un restaurante es cierto que tú invertiste más de 3 millones de pesos en tema de los concursos de belleza claro que yes pero eso tiene una explicación no no pero bebe en lo que llega a la explicación usted se lo bebe yo no tengo que ver yo hice Miss Eway Miss Internacional Miss Turismo Miss República Dominicana Universo Miss Grand Miss War International en Venezuela o sea son mucho concurso por si acaso y me arrepiento un poco y ese apoyo quien te lo brindó tu familia familia ok te arrepiento y fue un todo amable Aris y Castro con su hija Karina Aris y también que son de mi provincia y fueron de verdad los pilares cuando yo gané Miss Eway siempre era como lo que tú digas eso es te arrepientes de haber participado en algún concurso de belleza no jamás creo que fue una gran oportunidad me formó mucho porque como como te dije yo siempre me crié con muchos varones me dio esa oportunidad de estar con muchas chicas y más que todo eso creo que fue un escalón importante para yo estar donde estoy hoy si me arrepiento de gastar todo el dinero que gasté ok porque en esos concursos de belleza usted puede ser inteligente y usted puede hacer usted en vez de comprarse un vestido de Janina Azar de 300 mil 400 mil pesos usted puede alquilar uno porque todo el mundo sabe quién va a ganar y quién no va a ganar si usted sabe que usted no va a ganar los concursos son arreglados mira yo no creo que sean arreglados yo digo y es algo lógico de producción y demás no no déjatelo ahí todavía mi amor que te va a tocar una cuanta más le van a tocar yo digo que los directores o los dueños de concurso les gusta trabajar con la candidata que sea más moldeable y con la candidata que abra más puertas ok ahí lo voy a dejar tú sabes que digo te voy a hacer esta pregunta tú sabes que tú estás en los videos de suelta la sopa cuando uno te googlea claro ok bébetelo de eso sí voy a poner para que la gente entiende Magali sí sí Magis mira yo creo que de eso sí me arrepiento de qué te arrepientes de haber hablado o de haber participado de haber recaudado las firmas yo me arrepiento de haberme creído superman ok yo me arrepiento de haberme creído la salvadora de algo que pasa todos los años que todos estamos conscientes de eso y que por qué yo tenía que ir a hacer algo yo me arrepiento de la forma que yo utilicé para reclamar algo que yo entendía lo necesitaba el país yo siento que quizás aunque no hubiese tenido resultados en vez de yo reclamar y decir a esto a esto a lo otro yo debí ir donde ella y decirle Magali en qué te puedo ayudar cómo te puedo servir creo que esto está de tal manera por qué pasa esto y no hacemos tal cosa o sea yo debí ponerme a la orden antes de criticar su manera de trabajo y lo digo porque luego de conocer lo que es una producción de un evento y de todo lo que conlleva la producción de un evento sé que hay muchas cosas que no tienen necesariamente que ver con el director per se y sé que muchas otras cosas si ella es muy responsable en este trabajo hay que delegar mucho y por lo que me arrepiento es que yo fui a luchar por ese derecho y vamos a hacer firmas porque no funciona no sé qué sin embargo lo que hice fue quitarme de eso que me gusta tanto y de eso que yo disfrutaba tanto que es el Miss República o el Miss Universo entonces ahora yo no soy parte entonces yo no puedo aportar de ninguna manera entonces yo siento que reclamé mi derecho y te digo cuando lo descubrí lo descubrí una vez que vi a una Miss de México hacer una especie de reclamo igual al mío pero la forma en la que ella lo hizo yo dije wow debí cuidar las formas porque a lo mejor creyendo que tenemos la razón herimos y dañamos a otras personas y al final ese es su modo de ingreso de trabajo ese es su trabajo ese es por lo que ella ha luchado toda su vida entonces ¿quién soy yo para venir a criticarlo en vez de querer sumar? y me arrepiento porque por ese por esa forma de actuar es que mucha gente se agarró de ahí y dice no la crisis león magal y esta tipo es problemática no sé qué yo soy justiciera me gusta pelear agarra esa copa tenemos la oportunidad vamos a tener la oportunidad de alguna vez verte sentada al lado de Magis ay yo quisiera de verdad te gustaría tener una conversación amigable con Magali Magali se déjame beber ey señora aquí vamos a unificar a Magali mira no va a pasar porque ya hubo un acercamiento atención yo recuerdo que ella se enfermó muy feo en un momento en un momento que había como que habían unas ideas de traer el concurso para el país y ella cayó muy enferma y yo recuerdo que yo le escribí por DM y le dije Magali en la unión está la fuerza si tú necesitas estoy aquí no sé qué no sé cuánto y ella me respondió pero yo creo pero yo creo que para nosotras ambas sentarnos que quizás no pase así como yo hice un trabajo de asumir dónde fallé y qué hice mal ella debe pasar por ese trabajo también entonces en ese año pasaron muchas cosas que de verdad se les olvidaron o de verdad ella no sé cuál es la decisión pero en esa conversación cuando ella quiso justificarse volvió a poner los mismos huevos de mira cuál y yo le dije no Magali acuérdate que todo pasó así 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 te acuerdas entonces yo sí yo vuelvo y te digo yo me arrepiento de eso porque no fue algo que me benefició en ningún sentido más bien me afectó no soy quien para venir ahora que vivo como la gente mira este trabajo sáquenla sé lo que se siente y me siento horrible crear que pensar que yo creé ese pensamiento en ella o ese sentimiento de wow qué maldita esta tipa entonces por esa parte me arrepiento pero creo que para un acercamiento de trabajo mira hice un evento con Muba donde ella fue y dio una charla y yo le decía a Carlos pero ella sabe que ese evento es mío ella sabe porque mira entonces yo creo pero yo no lo descarto yo creo que en la unión está la fuerza y yo creo que quizás si yo hubiese hecho esa conversación de una manera menos hiriente menos fuerte menos frontal también uno era más joven Irina exacto yo era muy joven señores hay que entender unas cosas 19 años 20 tú sigues siendo una mujer joven para que la gente tenga una idea y yo era muy joven muy madura yo te voy a hacer una pregunta si tuvieras oye México es un plan catastrófico tiene que salvar a una gente a quién vas a salvar y con qué te quedaría se tiene que ir del aire uno de los dos programas ay Dios de este lado tengo de este lado es temprano todavía y de este lado el mañanero ¿quién se va? se tiene que ir uno eres fuerte se tiene que ir uno Irina wow qué fuerte lo que pasa es que no pegan esos dos programas pero uno se tiene que ir pero mejor me voy a poner por ejemplo si se tiene que ir jugar a ver se tiene que ir mañanero atiéndeme uno de esos dos se tiene que ir ay yo sería incapaz es que tú me estás quitando mi fuente de trabajo pero se tiene que ir uno de los dos del aire es que mira en este plano todavía yo soy un talento totalmente te lo voy a poner más fácil ay Dios mío te ponen Don Hochi y el boli la exclusividad y no puedes trabajar en ningún otro lado te pagan lo suficiente para que te quedes con un solo programa y quieren guardar la figura ¿con cuál de los dos te quedas? ambos te dieron un cheque en blanco ambos te dieron todas las condiciones y ambos quieren exclusividad completa sin importar si es radio o televisión ¿con cuál de los dos se queda Irina? bueno mira voy a responder esto papá papapá usted sabe papapá voy a responder esto de forma laboralmente conveniente yo creo que como papapá Hochi no se quillaría si yo elijo a boli pero boli mira yo siento que con boli o sea con Don Hochi yo es una gran oportunidad para mí el respeto que yo le tengo a Don Hochi el agradecimiento que yo le tengo a Don Hochi no creo que se lo voy a tener a nadie nunca pero la verdad es que en cuanto a trabajo porque a mí lo que me gusta es trabajar hacer yo creo que yo elegiría al boli por la siguiente razón boli además de que tiene una personalidad muy parecida a la mía boli es un tipo que siempre está creando cosas creando ideas vamos a esto vamos a lo otro boli es como yo en ese sentido entonces yo siento que en el poder hacer con boli yo tendría más oportunidad porque Don Hochi es una figura que ya está ya o sea Don Hochi tiene todo listo Don Hochi tiene todo su equipo Don Hochi todo lo que él necesita ya él tiene quien se lo provee pero como una forma elegante pero y bonita y no digo que se queda con el boli claro porque el boli el boli está en política el boli tiene vaina de ayudas sociales el boli tiene en las radios al boli yo lo llamo le digo boli me voy para México voy a hacer un blog dale dame tu paypal o sea el boli está ahora pueto para el crecimiento de lo digital sobre todo Don Hochi no Don Hochi lo que te dan dos oportunidades y por eso soy una oportunidad de él entonces yo sé que Don Hochi cuando vea esto va a entender obviamente que tú sabes yo antes de irme me gustaría que tú me dijeras tres cosas que tú tienes de tu papá y tres cosas que tienes de tu mamá wow mira de mi papá yo tengo la parte artística ok la nobleza mi papá es un tipazo mi papá no ofende mi papá es muy el pinta mi papá escribe poemas canciones wow mi papá fue quien me enseñó a cocinar mi papá es buchúa ven vamos a beber nuestro vinito vamos a beber nuestro traguito o sea mi papá para tú sacarlo o sea mi papá es el hombre más noble que yo conozco mi papá él fue de enojado ahora mi papá la primera vez que yo le dije a mi papá mi novio y yo no besamos en la boca mi papá cómo va a ser cómo tú me dices eso o sea mi papá es un hombre noble ¿entiendes? eso yo lo tengo de él que creo que gracias a él yo soy una persona que trato siempre de ayudar desprendida a mi papá loco no le importa nada no le tiene amor al dinero nada sin embargo de mi mamá yo tengo lo aguerrida la fortaleza la fortaleza el tema del trabajo que no me dejó de nadie mi mamá es una es una tipa que tiene esa boca bien puesta mi mamá no daba mucha pela pero lo que decía tú durabas dos meses pensando mucha aquella mirada también entonces eso yo lo tengo de mi mamá de hecho cuando discutimos o peleamos ella misma me dice yo sé que tú eres igual que yo pero yo no soy comunicadora tú sí entonces yo creo que esa fuerza de trabajo ese ímpetu ese no importa qué pasa voy a salir adelante mira algo importante de mi mamá que yo tengo es que mi mamá siempre quiere ser muy buena en todo lo que hace y ella no se limita a lo que le toca perfeccionista pero no se limita a lo que le toca da más allá o sea mi mamá en todos los trabajos que ha tenido siempre aunque la contraten para algo si ella ve que algo está mal va y lo hace que ese es mi problema en los proyectos que estoy que si como soy productora si algo está pasando mal yo me voy a meter yo voy a llegar temprano entonces el que no llega temprano se va aquí ya porque coño esta tipa siempre llega temprano el que lo mandan hacia alguien oye esta tipa oye me chancea no te afane tanto si estamos en una grabación oye me tenemos que hacer 12 contenidos estamos coge los chis loca lo hacemos mañana entonces yo soy esa persona gracias a mi mamá me puse a trabajar muy joven ella siempre decía como que el trabajo hay que hacerlo bien hecho y mira todo el mundo sabe que tú tienes una relación muy bonita y todo lo demás te piensas casar yo me quiero casar entregaron el anillo no todavía lo estamos esperando no es que lo estamos esperando pero si llega llegó si si llega estoy lista lo que pasa es que mi novio y yo tenemos como 5 años viviendo juntos entonces ya el tema de la boda y del anillo ya es un tema más social pero te gustaría si me gustaría de hecho no lo hemos hecho porque imagínate yo tengo una familia gigante y la familia de él es gigante entonces él me dice no yo quiero que la boda salga en China jaja y la boda le toca a la novia y yo jaja y el apartamento al novio entonces estamos en esa disputa porque si tú no tienes por el apartamento que conlleva la boda tenemos que seguir trabajando te voy a decir una cosa yo conozco gente que no se han casado por la lista de los invitados ojo que han desbaratado boda por lista de invitados y donde sería la boda nos sentamos a hacer una lista por lo menos de mi parte de personas que no se pueden quedar porque mi mamá no me dejaría y yo tengo más de 95 personas yo lo aconsejo comprar en otro apartamento pues bien no no es la verdad porque óyeme voy a cerrar con esto ay que estoy asustada porque yo he visto muchas relaciones que después que firman el papel como que yo lo entiendo como que se empodera una psicóloga me lo explicó es que cuando tú firmas el papel tú dices ya hasta aquí llegué esto es sin embargo mi novio y yo vivimos juntos pero los dos somos novios y tenemos que vivir enamorándonos porque cada vez que no nos enamoramos cuidado que nada nos une nada nos ata si te ponen contento me pongo contenta entonces como que vivimos todo el tiempo enamorándonos porque sabemos que cualquier cosa estamos ready yo para cerrar quiero decirte varias cosas primero eres una mujer que la gente quizás a través de esta conversación algo que yo he aprendido y que no conocía de ti es lo sensible que eres con tu familia soy muy sensible que es tu pilar más importante que es la parte más débil tuya y que lejos de lo que la gente puede pensar independientemente de las opiniones frontales de que eres muy fiel también cargas con un peso de demostrar y de enseñarte a ti misma no a los demás de que vale la pena de que esa Irina chiquita esa Irina que creció rodeada de sus hermanos en una familia tan protectora porque es lo que percibo es lo que percibo de no tener esa familia cerquita y que todo se resume a una llamada de lo que se ve en las redes que quizás mucha gente ojalá después de esta conversación se dé cuenta de que lastimamos a terceros y personas que no tienen nada que ver con este medio y de que tú has tenido que empujar sola en este país independientemente de que es tu país que no lo has tenido fácil que eres una mujer que muchas veces ha tenido que morder y morder para tirar para adelante y que eso tiene una valentía muy grande independientemente del famoso meterle bloqueo o no has sido muy vulnerable con muchas cosas y has cuidado has tratado de cuidar y que no es fácil estar empujando sola no es fácil no voy a decir que no es fácil ser mujer pero no es fácil cuando te ponen etiquetas sin darse la oportunidad de conocerte en la vida yo le puedo caer bien o mal a alguien pero por lo menos que se dé la oportunidad de conocerme y yo quiero a través de esta conversación invitar a la gente no a que esté a favor en contra tuyo ni mío ni de nadie sino de tocar esa fibra del ser humano a recordarnos que somos seres humanos que todos evolucionamos que yo me he caído muchas veces que la he cometido muchas veces que eso es un trabajo que es un trabajo y que nos den la oportunidad de conocer al ser humano y de entender que fuera de esos micrófonos y fuera de una opinión no es personal y que hay un ser humano que tiene una familia maravillosa que le ha dado valores de trabajo que le ha enseñado el trabajo digno que le ha enseñado la responsabilidad que te la aplaudo de todo corazón y que ha sabido y eso si me quito el sombrero y creo que el equipo también y el que vea esto que ha sabido reconocer cuando ha podido hacer quizás las cosas bien aún siendo una adolescente aún no teniendo la madurez y la sabiduría para enfrentar muchas situaciones y eso es admirable Irina uno tener que sentarse y ver esta cámara que lo ve mucha gente y que se queda grabado y reconocer quizás puede manejar una situación de una forma distinta habla de una Irina que no puede ser soberbia porque la soberbia no va acompañada de reconocer que nos hemos equivocado de ver con la emoción y cómo te brillan los ojos cada vez que mencionas a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos a tus tías y a toda la familia lo unido que son y que tienes familia que ha estudiado y que se ha preparado que no es un tema económico es un tema de valores es un tema de salirse a levantar a buscar el pan para que sus hijos puedan porque el emigrar es por necesidad también y por echar hacia adelante todos emigramos en búsqueda de un futuro y no es fácil no tener tu familia y no es fácil para una preadolescente o una adolescente estar sola y yo de verdad te abrazo desde aquí y te lo digo de corazón independientemente de todo lo que vemos en las redes eres una mujer de muchos valores y tu familia yo estoy segura que están orgullosos quizás no entiendan en este momento los procesos y ojalá a la gente tú le permitas también y le des esa apertura de que conozcan a esa Irina porque tu tamaño al igual que de muchas mujeres así como Larimari mujeres muy grandes da miedo y es como como dijo este recuerdo que Enrique Crespo en un momento dado me dijo es que yo con esta cara dura la gente no se da la oportunidad de conocerme y es cierto es muy difícil que nos entren en el mundo dominicano y nos lo permitan pero yo te invito a que la gente conozca a esa Irina que yo conocí en el día de hoy mucho más allá y te felicito por el trabajo que estás haciendo eres una gran comunicadora y sé que puedes hacer lo que sea que te propongas porque usted dijo por aquí voy y por allá voy y para tú estar al lado de la figura que tú has estado es porque algo estás haciendo bien te agradezco demasiado Ivana porque en realidad sí o sea mi familia es lo más importante para mí y sin embargo mi familia es lo que yo más sacrifico para hacer este trabajo o sea es una cosa increíble mi mamá cada rato me habla y me dice mi hija venir para acá joven te puede dar más oportunidad que ahorita tú frustrarte y igual venir para acá y mi familia es lo que yo más sacrifico y trato de hacer este trabajo con mucha pasión con mucho amor y con mucho respeto y reconozco que mis opiniones no son siempre las favoritas pero yo siempre la hago con mucho respeto porque es mi trabajo esto es un trabajo entonces cada vez que tú comentas o que tú llamas o que tú dices votenla sáquenla la odio no sé que tú estás atentando contra mi trabajo contra lo que yo decidí hacer entonces a veces es un poco lacerante porque tú dices como que wow yo te sacrificé yo no me acuerdo la última vez que tuve un cumpleaños de mi papá wow o de mi mamá entonces como que tú estás sacrificando tantas cosas por algo que vale la pena no vale la pena entonces yo siento que lo que hay es que echarle muchas ganas seguir aprendiendo a mí me falta muchísimo todavía vuelvo y te digo yo voy a ser fiel a lo que yo pienso yo no pienso gustarle a todos ese no es mi trabajo yo no yo no busco eso si hubiese buscado eso hago un only fan ¿me entiendes? porque eso eso gusta más entonces mi familia es muy importante para mí esto es un trabajo que yo hago con mucho respeto es algo de lo que quiero vivir siempre mi temor más grande es tener que salir de mi país porque ya lo he vivido ya he vivido ya he vivido siendo inmigrante en otro lugar y no importa donde tú estés cuántas oportunidades tú tengas tu casa es tu casa correcto entonces yo no siento que tengo que gustarle a todo el mundo yo sí siento que es importante que respetemos que usted y yo no opinemos lo mismo no le da el derecho de atentar contra mi trabajo no le da el derecho de hablar mentira yo siento que uno le puede meter al bloque uno puede ser fiel a lo que uno cree sin necesidad de lacerar la dignidad de otra persona entonces te agradezco mucho la oportunidad te agradezco mucho la entrevista porque aunque ya he decidido no llorar en el público hablamos más de mí y menos de otros y eso también es muy importante a la hora de de ir a un a un espacio que a veces te invitan a un espacio y y no te están invitando porque le interesas tú como comunicador o como talento sino como ser humano sino con con lo que puedan sacar de ti entonces yo te agradezco yo voy a seguir echando para adelante yo voy a trabajar más me falta mucho por crecer me faltan muchos huevos por poner que tengan paciencia y quiero terminar diciendo porque mencionas mi familia mucha gente puede decir está en todos los lados la MED todos los trabajos que he tenido todos y Delsa Núñez él mismo no te están facturando con Geraldo de Encarnación me llamaron para otra chica no podía yo le dije yo puedo yo y así fui y Delsa Núñez lo mismo yo fui a promocionar algo le dije estoy a la orden y dando la Diana igual Diana se iba de viaje y me dijo ven a cubrirme y luego cuando volvió me dijo ay por favor me encanta quédate y seguimos trabajando el mismo golpe fui a promocionar un bazar y luego del bazar me siguieron invitando y me contrataron en el mañanero igual o sea todos los lugares que yo he ido yo no he ido porque me llevó alguien yo no he ido porque tengo un padrino yo no he ido porque soy rica yo no he ido mi familia si por mi familia fuera yo no trabajara esto mi mamá me llama y me dice pero cuál es tu necesidad o sea cuál es la necesidad que tú tienes y yo tengo que coger dinero lo que sea cuál es tu necesidad de aguantar toda esa cosa entonces yo no estoy yo no estoy donde yo estoy ni porque soy linda ni porque hay una persona que me puso ahí cuando yo comencé con mi novio yo ni siquiera trabajaba esto ¿entiendes? entonces yo estoy ahí porque a cada espacio le he hecho su tiempo porque he ido porque has joseado tus oportunidades porque llegué donde el boli con una idea pero había muchos faltantes yo le dije yo hago lo que sea yo soy community si puedo meterle a la producción le meto porque soy una persona que me preocupo no por mí sino por cómo se ve el proyecto en el que yo estoy yo hago mis esfuerzos yo no soy la más talentosa yo no soy Diana Phil porque baila cántase de patilla imita y para mí la más completa yo quizás no tengo todos esos talentos pero yo sí tengo mucha disciplina yo sí tengo mucha preparación porque me fajo a eso no porque me creo la mejor sino porque de verdad hay cosas que hay que estudiarlas para entenderlas yo le hago yo soy puntual yo trato de que si yo vine aquí hoy yo dije voy al YouTube de Ivana voy a ver cómo son los invitados cómo es la ropa que se ponen cómo es el maquillaje cómo es el peinado para honrar ese proyecto así pasa con las marcas yo no estoy aquí porque me pusieron yo estoy aquí porque desde el 2009 estamos en el 2024 yo le estoy dando duro para estar aquí entonces independientemente de lo que piensa cualquiera con las personas que yo estoy con la gente que yo he trabajado la gente que me ha sumado Patricia que me ha visto trabajar tanto tiempo en producción tiene muy buenos comentarios de mí entonces para mí eso es suficiente es suficiente porque de eso es que se va a hablar y Jack me dijo el otro día y fue algo súper interesante porque ella me dijo las cosas por las que quizás te critican hoy te van a respetar mañana entonces métanle más ganas si tiene mucho hate porque falta mucho o sea falta mucha cosa de mí ahora que yo lo voy a meter más duro y ahora que yo voy a defender mis opiniones y si a ti te gusta el gris y a mí no me gusta el gris yo por complacerte no lo voy a decir porque yo tengo una mente pensante que se ocupa de pensar analizar y tener una opinión propia a mí no me interesa caerle bien a nadie a mí no me interesa que tú tener muchos likes a mí no me interesa o sea lo que me da nivel a mí que mucha gente aquí se jacta de no estoy a tu nivel mi nivel me lo da mi formación me lo da mi familia me lo da una iglesia que cuando yo no voy el pastor me llama y me dice tu silla está intacta y ni siquiera me ha bautizado entiendes yo ni siquiera me he bautizado y yo tengo gente alrededor de mí que tiene mucho valor humano ni siquiera estoy hablando de monetario mucho valor humano que son muy gente y que me aprecian mucho yo tengo un Alba Hermena que de verdad es un tipo súper educado súper familiar súper cristiano y que me distingue y estoy alrededor de gente mira he compartido mucho contigo y siempre que te veo me saludas muy bien entonces para esa gente que me ve esa gente que está comenzando la comunicación lo importante no son los likes o los comentarios cuántos fanáticos tú tengas nadie tenía más seguidores que Hitler y que hizo Hitler entonces al final yo no estoy aquí para todo eso yo estoy aquí para desde donde estoy aportar con algo si les gusta bien si no les gusta tan bien ahora hay que respetar hay muchas cosas que no me gustan y que yo las respeto y al final entender que uno le tiene que meter al bloque porque yo como entonces si meterle al bloque yo tengo un programa donde hay que meterle al bloque tú no me vas a ver es temprano todavía metiéndole al bloque no te gusta ve es temprano todavía es una propuesta que no tiene farándula entiendes o sea hay diversas cosas hay de todo y para todos hay de todo y para todos así que te agradezco demasiado al contrario esa gran oportunidad no yo se supone que hasta agosto yo no iba a hacer ningún tipo de entrevistas pero a ti al nuevo diario se las di porque son personas que he visto sus proyectos y que más allá de buscar un corte buscan una entrevista lo que lo que se hacía antes o sea vamos con sete a mí me encantaría y con esto quiero que le den un fuerte aplauso por favor Irina a mí me encantaría que la gente después de esta conversación y estoy segura porque ha pasado muchas veces que cuando terminamos este trabajo que realmente la gente dice wow yo no conocía al ser humano y yo te asegura que hoy tú le enseñaste a la gente a una Irina muy diferente pero una Irina que es real también gracias por la oportunidad esta es tu casa nosotros nos la encontramos en la próxima yo producción dijo que hay que beberse un vino yo me lo voy a beber todo bueno y yo espero que Alex Sosa se lo vea también pero yo soy temetílico sí muy bien pero mira cuánto falta Irina ah ok nosotros nos quedamos aquí y yo ahora tengo que preguntarle cuánta cosita Irina que no le pregunté porque es verdad muchas gracias gracias